Es material exclusivo. Primicia de crónica. Nuevo tiroteo en Rosario. Balearon la unidad 5 del servicio penitenciario. Y escuchémoslo, y escuchémoslo. Mirá. Están tiroteando acá en el control de la unidad 5. 8 o 9 disparos de 49, aparentemente una 9, 32, no sé qué era. Bien, Agustín, esto inquieta ya hace dos semanas. Balearon un micro lleno de penitenciario y policía. Ahora ya directamente una unidad penitenciaria. A su ratito decíamos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo va a estar mañana Rosario? ¿Cómo va a amanecer Rosario? Y no sabíamos el minuto a minuto. Esto es primicia, exclusivo de Crónica TV. Esto fue hace minutos nada más. Como bien decía, la unidad 5 del servicio penitenciario hace dos minutos nada más. Fue baleada. Recibieron disparos de vehículos que pasaron allí por dicha intersección del servicio penitenciario de la unidad regional 5, donde impactaron nueve impactos en la unidad penitenciaria. Hubo un enfrentamiento con el servicio penitenciario breve, pero muchos disparos en la unidad 5. Ahí está la respuesta que debemos que dar anteriormente. ¿Qué pasará? El minuto a minuto. Vivimos el minuto a minuto en la ciudad de Rosario. Ahora a Rosario le da más miedo todavía. ¿Qué te parece? Minuto a minuto, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Por eso digo, no lo buscamos, pero miren el nivel de locura ya, de guerra sin cuartel, sin escrúpulos, sin importarles nada, que entran a balear lo que sea. Entran a balear lo que sea. ¿Qué sigue? ¿Un colegio? ¿Qué sigue? ¿Una comisaría? ¿Qué sigue? ¿Un supermercado? ¿Qué sigue? ¿Un club? Viejo, balearon una cárcel. ¿Qué quieren hacer como en Haití? ¿Que salgan 3.000 presos de una y que copen las calles y que sea la ciudad de ellos? Ellos desean ellos. ¿Vamos a ese lugar? ¿Vamos a eso que estamos esperando? Por eso cuando Pablo decía, y yo coincido, digo, ellos avisaron que iba a pasar esto. Ellos avisaron que iba a pasar esto. Y está pasando. Entonces digo, ahora cuando lo matan a Bruno, miren las imágenes, cómo lo matan a Bruno. Y dicen, si quieren guerra, van a tener guerra. Ahí está. Ahora, yo no veo ni un policía, no veo nada en esa zona. No veo nada. En una ciudad que ya, hoy, ahora, en este momento, debería estar saturada de efectivo de lo que sea. Que le presten de policía, de chaco, de chaco. Hay gente encerrada. Te voy a decir algo. Voy a pecar con esto. Pero vos sabés que el Comité de Crisis tiene un tiempo, va a durar cuatro meses nada más. Bueno. Hasta el 9 de julio. Bueno. Hasta el 9 de julio. Bueno, que empiecen ahora, viejo. Bueno, hasta el 9 de julio. Aparte, terminemos con el show, esta provocación de las imágenes poner a los bukeles para que, ¿qué generaste? Generaste una respuesta. Entonces, acciones, menos show y más acción y unidad de todo el cuerpo político. ¿Eso piripipí? Sí. ¿Para qué mostrás eso? Provocás, generás acciones, descabezás la parte corrupta del servicio penitenciario, de la policía, la política. También debe haber empresarios que están metidos. Las torres que se construyen en Rosario, ¿de dónde viene? Claro, ¿de dónde viene la guita? Viene el narco, ¿no? Entonces, basta de show y bajemos un poco el perfil, unifiquemos criterios y acción. Bien. A ver, ¿qué tenés ahí, Matías Luise? Porque te veo con material de gente que está mandando a nuestro WhatsApp. Ahí lo tenés en pantalla, 114409-8853, Matías. En este caso es algo que está circulando en las redes. Urgente, Rosario para desde las 23 y 59 del domingo 10 de marzo hasta las 23 y 59 del martes 12 de marzo. Toque de queda, quieren parar dos días. Dos días. Colectivos, taxis, estaciones de servicio, comercios, colegios, le decimos basta a la violencia en Rosario. Esto está circulando en todos los medios de Rosario. Bien, Agustín, a ver, dos días de parálisis total en Rosario. ¿Lo tengo, Agustín, ahí? Donde no va a haber estaciones de servicio, donde no va a haber taxi, donde no va a haber colectivos. Ahora, la gran pregunta es, arriba la señora Patricia Burrich. Sí. ¿Qué es lo que va a diagramar? ¿Cómo lo va a diagramar? ¿Siguen matando? Ahora, efectúan disparos a la Unidad 5. Ahora, la pregunta también. El señor Maximiliano Pujaro, el señor Cocosioni, ¿ya están en Rosario para trabajar en conjunto? ¿Ya están diagramando la policía para que pueda trabajar en conjunto antes de que llegue Patricia? Es que para eso se crea este comité. Se crea este comité, vos sabés que en la resolución, se crea este comité para que el gobernador tome acción. Es copresidente del comité, primero. El presidente es la ministra. El gobernador es copresidente y está el ministro de, en este caso, de Defensa, que presta colaboración y en base a las normas, solamente cooperación. Ahora, este comité es para disponer la distribución y la operatividad de las fuerzas de seguridad nacionales. Por eso se arma este comité y por aquí difiere un poquito lo que dice acá el compañero, porque en materia de seguridad, las fuerzas federales dependen orgánicamente del ministro de Seguridad. Hoy, con el comité, van a depender del gobernador, operativamente, para que entienda. Pero la responsabilidad es solidaria. Los dos son responsables. Ahora, yo pregunto, ¿la ministra de Seguridad no tendría que estar ya instalada en Rosario y está mandando a hacer cosas? Tenés que ir vos, ya está, sí, fedelemos. Sí, le quería preguntar a Agustín, ¿cuántos integrantes de fuerzas federales hay hoy en Rosario? Hoy, prácticamente, no se visualiza. Servicio de las fuerzas federales no se visualiza. O sea, ¿no hay ningún integrante de fuerzas federales hoy en Rosario? ¿Lo repito? ¿Repítame? No, digo, no hay ningún integrante de fuerzas federales hoy en Rosario, ni en el último tiempo. ¿Tenés algún dato de eso? Porque se habla de que han enviado fuerzas federales, pero nadie dice el número. Hasta el momento no se visualiza nadie. Hasta el momento en Rosario no se visualiza nadie. Lo único que está trabajando es la policía de la provincia de Santa Fe, con escasos recursos, que llega la brigada motorizada, que llega un móvil cercano, que salen de un móvil y sacan de la cuadrícula. Hasta el momento, y la colaboración de los tratamientos cercanos de afuera de Rosario, que llegan para colaborar en conjunto. Pero, como voy a decir a la colega, ¿tenemos que esperar hasta mañana con el comité? Lo que pasa hoy en la noche, ¿no? ¿Cómo llegamos a mañana? Hay que esperar el lunes cuando la gente está encerrada, cuando la gente no va a trabajar, cuando ya no hay combustible, mañana no va a haber escuelas. Hoy se suspendieron los partidos, pero la ministra va a llegar mañana lunes. Bien, pero, por eso digo, a ver. La gente va a estar encerrada. Es todo un circo. La gente va a estar encerrada. Esto va a ser otro circo, perdón. Esto para mí es otro circo más de la ministra que ha pasado ya en un montón de oportunidades. Bueno, me queda claro lo que opinás. Yo lo que digo, a ver, sí, está bien, por eso cada uno tiene su opinión, está bárbaro. Yo lo que digo es, esto es una película horrible. Chacal. Sí. Sí, ¿quién me habla? Matías, dale. Ahora vamos por las secundarias. Ah, bueno. Les recomiendo no llevar a sus hijos a la escuela hasta que Pujaro pague. No, tremendo. Zona sur, zona este y zona sur. Te lo dije, Chacal, 6 y 5. Atención, colegios. Mañana no van a ir al colegio. Los colegios no van a funcionar. Mañana ni el loro. Pero mañana llega la ministra, ¿eh? A mí me están mandando mensajes que los grandes supermercados, Agustín, no sé si a vos te llega lo mismo, ya cerraron, ya están. Sí, sí, ya están cerrados. Sí, hasta esta hora, ya a 19 horas ya están cerrados, digamos. Ya están con versiones bajas. Ya prácticamente Rosario está a un 85% totalmente desolada. Wow. Esperamos que mañana arribe la señora ministra de Seguridad, pero tenemos que esperar hasta mañana, hoy. ¿No se puede diagramar algo en conjunto con el señor gobernador y el ministro de Seguridad para trabajar hasta mañana? Porque si esperamos hasta mañana... Es lo que digo. Vamos a tener otro uno más, vamos a tener otro taxista, otro colectivo. ¿Y qué estamos esperando, Cuyaro? ¿Qué estamos esperando, señor Coccioni? ¿Que maten a otro otro más que en Rosario? Claro que sí. ¿Que Rosario siga sangrando? Bien, esto fue 23.45 ayer, anoche. Por eso digo, estamos todos a la espera de un nuevo homicidio de sicarios. Sí, Adrián, digo, hablábamos recién de esta psicología. 85% de la ciudad cerrada a las 7 de la tarde, Adrián, un domingo. Sí, sí, la verdad que impresiona ver las imágenes también. Nosotros desde la psicología forense, o sea, observando la escena, vamos a llamarla así, la escena del crimen esta, y viendo el mecanismo utilizado, digamos, la... El terror, ¿no? Sí, el terror, sobre todo. Pero también, o sea, impresiona también la austeridad de recursos de esta persona con un individuo solo, un solitario. Yo también impresiona esto. Es impresiona que también, comparándolo con otros casos policiales, entiendo que debe haber secretos de sumario, cuestiones que deben estar siendo investigadas de manera no pública, pero bueno, cualquier caso de violencia, digamos, de género, llamémosle, o femicidio, lo que fuere, que encuentra a una persona circulando por la calle, aparece en testimonio, aparece en cámaras, siguiéndolo. En este caso no aparece. Pero quiero resaltar la fugacidad, digamos, de la ejecución, digamos, la fuga no planificada. No impresiona una imagen, digamos, de una organización, o sea, quiero que se entienda esto, detrás, como una cuestión de impresión. Porque también podría ser con la misma magnitud, en simultáneo, mucho más amplio, o inclusive en diferentes lugares. Podría ser una estructura criminal. ¿Y qué decís entonces? ¿Y qué este mensaje? ¿Son los solitarios? No, 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 yo lo que quiero decir es que me impresiona que no haya una investigación acorde a este hecho, digo, también en el sentido de que no pueda ser identificada a esta persona, digo, con, digamos, como una... En dos minutos. En dos minutos, exactamente. Digo, que esto, nadie esté al tanto de quién es esa persona, qué hace ahí, cuál es la zona, digamos, cuál es la zona de influencia. Y de vuelta, no es proporcional a la organización que se dice que está detrás. ¿Se entiende? Una persona corriendo casi, digamos, de manera muy desprolija y ejecutándolo de una manera muy introspectiva. Con lo cual, coincido con lo que decía él en este punto de no reaccionar con la misma impulsividad o emoción que se ve aquí. Digo, se supone que del otro lado está la racionalidad de entender el fenómeno de manera mucho más profunda que, digamos, generar un golpe de efecto. Porque ellos buscan, o sea, de esa manera, buscan un golpe de efecto. Me parece que reaccionar de la misma manera es ponerse, alinearse en el mismo comportamiento que lleva a una cuestión cíclica, digamos, de una espiral que no... De más que se haga algo también, ¿no? No, no, coincido. A ver, coincido. Pero me parece que también es lo que decía antes. Digo, no, me parece que el Estado podría identificar esto. Me parece que a nivel investigativo pericial no lo veo, no lo veo una escena muy compleja. Está bueno lo que dice, la verdad. Aparte estaban un Fiat Duna del año de Ñaupa. Por eso, pero eso no denota también la impunidad de esta gente. Digo, la falta de acción de la policía, de la justicia y demás. Yo quería resaltar, porque estamos hablando de playero, colectivero. Digo, Bruno Abusanich, 25 años. Criaba al nene de unos 2 años de su pareja, hincha de Arrosero Central. Quería ser técnico de mantenimiento, técnico electromecánico, oficial técnico. Porque también estamos deshumanizando a la gente, ¿no? Sí, tenés razón. Colectivero. Marcos Iván Daloya, 38 años, 3 hijos. Estos son los que matan todos los días. Porque hay que ponerle el nombre y apellido para que la gente sepa y para que los medios sepamos que están matando a laburantes. Sí, no son 4, 3, 2, 5. Y gente joven. Son estos, son Bruno, son Marcos, claro que sí. ¿Y se acuerdan el año pasado del artista callejero que hacía el voleo? Lo agarraron y lo mataron. Un tipo que no tenía absolutamente nada. Nada que ver. Esto no fue en la frutería, ¿no? Creo. Bueno, balearon una frutería, una barbadería. Se acuerdan, una barbaridad. Es lo que hemos vivido. Y esto lo dijeron, el año pasado hubo 300 asesinados. 300, dijeron, 300, nos quedamos cortos, vamos por más. Y recién, lo vamos a volver a poner, el que haga la fila en el banco, el que vaya al colegio, el que cargue en afta, al que le toque, viejo, querían guerra. Secundario. Tienen guerra. Secundario. Mañana no van a la primaria, no van al secundario, no hay colectivo, no hay taxi, no hay estaciones de servicio, no hay nada en Rosario. Matías. Así algo de cómo se está viviendo en la actualidad en Rosario. Ayer me tomé un taxi a las 3.30 de la madrugada, nos están diciendo, no había un solo patrullero en la calle. El taxista estaba aterrado. La dejó y le dijo que se iba a su casa a dormir, porque tenía mucho miedo de seguir trabajando. Así se vive en Rosario. No, sí, sí, no, yo veo esto, la verdad, perdónenme, cuando dice ahí crónica Rosario bajo ataque, me suena la película, la de la Casa Blanca bajo ataque. ¿Se acuerdan? La vieron, la vio todo el mundo. Digo, bajo ataque, literal, fíjate, cuando ves cómo lo matan a Bruno Buzanich, 25 años, bajo ataque, cualquiera de estos HDP asesinos, y suscríbole a Adrián Fracchia. ¿Cómo puede ser que ya no lo agarraron de los pelos a este pibe? ¿Viste cuando matan a un policía acá a los 5 minutos? ¿Lo detienen? Acá tiene que ser lo mismo. ¿Cómo puede ser? ¿No hay inteligencia en Rosario? No se enojen conmigo, pero no hay nada. ¿Dónde está la policía? ¿Esto no lo previeron? Esto es inteligencia, hermano. La policía actúa en varias, digamos... ¿No tienen buchones? No, bueno, los buches uno, el informante, pero trabaja con inteligencia, trabaja en resultado, en este caso, ante el homicidio, tiene que trabajar y dilucidar quién fue el que mató, pero tiene que trabajar. Más allá de eso, tiene que actuar en la prevención, acercamiento a la gente. No hay nada. La gente no ve un policía en Rosario. Nada, si lo estamos viendo, perdón, no hay nadie. Y me dicen que tienen 5 autos. Vamos, en serio, saquen la plata. Pongan la mano en el bolsillo, pongan la plata, den seguridad a la gente, y mañana que vayan los chicos al colegio, que vaya la gente a comprar, al banco, a sus trámites, el jubilado que vaya al banco a cobrar... Sí, sí, sí. Cero compromiso. Pero que vaya. Sí. Hoy, hoy, por no meter la mano en el bolsillo, el gobernador, con 5 autos, no se puede recorrer Santa Fe. Gobernador y Nación, Pablo, también. Aparte, este tema viene de arrastre ya de hace rato, lo de los narcos. Pasaron distintas administraciones, distintos gobernadores, viene de arrastre. Y nadie hizo nada. Miramos para otro lado y nadie hizo nada. Bien, 19. ¿Ustedes creen que ahora lo van a hacer? Bueno, pero no sé si lo van a hacer, pero vamos a intentar de acá que lo hagan. Hoy vamos a intentar, y si hay que llamar al gobernador, llamaremos al gobernador para decirle, a ver, ¿dónde están los autos? ¿Qué hace con la gente? Que dé una explicación, porque el agente Rosario, que está mirando este programa, quiere saber, quiere saber y quiere que lo defendamos. Si no lo defiende el gobernador, no lo defiende la policía, por lo menos Crónica lo va a defender.